Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un novio, ¿ya saben de qué? Sí, de Free Fire ¡Eso! Chicos, el día de hoy les voy a traer un video que mucha gente me pidió Mucha gente quería de que mi novia apareciera en mis videos de Free Fire Así que he decidido traer a mi novia para ver qué tanta suerte tiene en el Free Ella el día de hoy va a usar mi cuenta y va a intentar sacarme nada más y nada menos Que toda la incubadora de Free Fire Free Fire Chicos, mi novia no está muy familiarizada a la cámara, a veces la noten como un robot sin sentimientos Pero no es que no tiene sentimientos, es que le da pena hablar en la cámara Me da pena, me da mucha pena No es así, ustedes la vienen aquí en la casa gente Y soy así, muy activo Grita y me da golpes y me golpea todos los días ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, ya, ya, ya Tampoco así O sea, soy... Pero si me golpeas, ¿eh? Bueno, si te golpeo, pero tampoco tanto No, mentira gente Así que nada, espero que dejen un like a este video Y bueno, amor, ¿cuántos likes para una segunda parte? 200.000 200.000 likes ¡Ey! 200.000 200.000 Miren que no le dije absolutamente por... 200.000 en 24 horas ¿What? No, Juan, Juan Eso no llegaron en otro video, Juan, no, Juan Pero con tiempo, yo sé que con tiempo este video va a llegar a 200.000 likes Y darle otro like para ver si vamos No olviden suscribirse al canal Así que amor, preparen esa cuenta Preparan esos diamantes que van a llorar Por favor Espero de que... Que lo hagas y que... No me cueste tanto, ¿sí? Porque los diamantes yo me los saco de mi bolsillo No es que me los regale a Garena o algo así de esto ¡En mi bolsillo! Chicos, ya estamos dentro de la cuenta y amor Mira, ve Te voy a mostrar cuáles son las skins que yo quiero sacar Tenemos esta que es la más cara Y para poder conseguirla necesitamos 3 pergaminos y 7 esferas Para esta otra que es la versión moral Necesitamos conseguir 2 pergaminos y 5 esferas Luego tenemos esta otra que también está buena Creo que todavía está buena, ¿sí? Y parece que se consigue con un pergaminos y 3 esferas Igual esta O sea... Esta, esta es salida Ok ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres conseguir primero? ¿O quieres conseguir todos? ¡Ah! ¡Quieres la más cara! Quiero esta Ok, ok, ok Vamos a conseguirla Ahora simplemente vamos a darle acá Y esto es como una ruleta de la suerte Aquí tú vas tirando Y si te salen los pergaminos, bien Si te salen las esferas, bien Si no te sale nada, amor Pues... Estoy yo entero Amor, ya tienes 5 giros gratis Así que inténtalo Dale de una vez ¡Métele, papá! Ahí va, ahí va Ahí va ¿Te imaginas que la consigues? No, no, o sea, tienes que conseguir muchas Ahí conseguiste una Pero tienes que darle hasta que consigas más, más Hay que celebrar que conseguiste Mira, 2 de un solo tiro Aunque ya tenía 17 Así que... ¿Y el de hoy aquí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ese no me costó Me salió baratico, papá A ver, a ver Que mi novia ya Ya veo que tiene una buena mano, ¿eh? Vamos a ver, amor, ¿eh? Necesitamos pergamino, amor Casi que esferas no necesitamos prácticamente nada Tengo un montón de esferas ya de hace tiempo Pero pergamino estoy en la mera, mera quiebra Dale, no me lo recuerdes de nuevo Y dele, dele Métale que son pasteles A ver, amor Dame la suerte No, amor Pero ¿por qué, amor? Pero no tengo la culpa, amor En la próxima, en la próxima sí sale Pero todavía hay chances Bueno, por eso Ahí, mira como los amantes lloran Ahí va, ahí va, ahí va Están llorando Ahí va, ahí va No, amor No, amor Solo son dos casillas para conseguir Mira, pero ahí Pero es que eso tengo ya 19 Tengo 20 horas O sea, solo necesitábamos 7, ¿ves? O sea, ya lo conseguimos Prácticamente Sigue Sigue, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va No Gente Yo pensaba que mi novio era hacker Para conseguir esta Pero nada No Te he fallado Te he fallado Yo ahorita voy a salir dos seguidas, amor Dos seguidas Mira, mira Nada, eso ya se fue para arriba Mira eso Se fue para arriba Se fue para arriba Nada Pero Dios mío Dios mío Nada que salga Son tres nada más Y no ha salido Dios mío Dele otra vez Dele, métale otra vez A ver, a ver Esa creo que es buena No Nada que ver, amigo Gente, nada que ver Esto no es posible Doctor García A ver, pero confíe en mí Pero bueno Codale con la nariz Con la nariz Mira, mira, mira Mira Con la nariz Amor, en serio No te creo En serio Claro, pero ahora faltan dos más Ah, ok Dos más ya que se consigue la skin De las tijerías Amor, mi nariz Que viste, funcionó Es buena, eh Es buena Yo creo que tú la vuelvo a intentar No, no, no ¿No? ¿Crees que ya no hay suerte con la nariz? No, no, ya no hay suerte 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 Así que bueno Vamos a darle otra vez Aquí, 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 aquí Aquí va, aquí, aquí va Aquí va, aquí va A ver No, casi Casi, casi, casi Casi, casi Parece que no hay suerte Parece que ya no tenemos nada Nada de suerte Sigue, sigue, sigue Mira, no estaba confiando en mí Y al final lo logré Pero Entonces espera Espera, espera, espera Pero claro Yo puedo esperar Pero mi amante Son los que no voy a esperar Ah, cierto Cada giro Cada giro es un día más En la calle Durmiendo Sí, sí, sí Es verdad ¿Lo intento con mi eres? Dale, inténtalo con la nariz A ver La nariz es la suerte Cris A ver, a ver No, no te la puedo creer Nada, casi, casi, casi A ver, a ver Te imaginaba que funcionaba Ay, no Creo que nada A ver, la última El último No, ese En la quiebra Dale otra vez Otra vez Con la nariz, ¿verdad? No sé Con lo que tú quieras Con el ojo Con la quejada Con la quejada No, no, no Fájate la frente Ay, sí Fácil de manipular A ver, a ver A ver A ver Ok Amor en la quiebra Voy a intentar la ayuda Al menos Dale, por A ver, a ver Miren, miren Gente, este Le damos el dedo Ensalivado, gente Asquerosamente Efectivo Mira, vean Vean, miren, miren No, no hay que ver Soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Pero Dios mío Vamos a darle más rápido Ahora Vamos a darle Dale, dale A ver Pero dale Toca la pantalla No, ya saliste No, toca la pantalla Otra vez Para que ya no tengas Que volver Y grabar Ok Algo así Dale Y yo te lo Yo lo paro Tú lo das Y yo lo paro Dale, dale Dios mío Amor tus diamantes Uy Amor Me lo quiero Lo conseguí yo Yo solo estoy parando El día Claro, claro Yo fui la de la suerte Claro, claro Yo fui la de la suerte Claro, claro Tal cual Amor A ver, a ver Ya se nos falta una Cuesta, eh Ahí va amor, ahí va Ahí va amor Te lo juro que ahí va amor Amor, en esta amor En esta amor, en esta Te lo juro En esta amor En esta amor Por el amor que me tiene Amor, en esta, en esta Ya, amor, no, no Te he fallado Amor, amor Yo estoy soltero Ahí está Sí, amor Viste, viste, viste Buena, vamos Ahora viene lo más importante Ok, ya tienes tres Ahora falta canjearla Vete acá donde dice entrar Y intercambialo Intercambialo de una vez Intercambiar Vamos La tenemos La nueva skin Vamos Buena amor, buena, buena Muchos intentos Pero lo logramos Se logró Se logró Que es lo más importante Ahora amor Me vas a prestar esta acá Porque te voy a impresionar Con una partida muy épica Utilizando esta skin Va, va ¿Te parece? Va, tienes que ganar amor Lo voy a ganar Lo voy a ganar Lo voy a ganar Así que bueno Venga, si lo ve Que se armen los pinches chingadosos Chicos, ya estamos que ayer Y han ganado Partidation The Free Fire Hace el otro que no jugaba Así amor Para un video He jugado un par de partidas Sin mi stream No en solo Así que bueno Puede que pierda amor Un montón de veces Así que espero que me perdones Y no me tejes O puede que ganes Mi novia tiene mentalidad De tiburón No sé soy yo Que tengo mentalidad De rinoceronte dañador Así que bueno Parece que viene un montón De gente Porque aquí Bueno En Brasil Sí hay un montón Más no sé Se me va a caer encima Ok Esta de 158 No sé de amor Como la voy a usar La voy a usar Como todo un crack Vas a sentirte orgullosa Esta es la primera partida De Norte también Norte amor Por si no lo sabe Es la otra región De Free Fire Son dos regiones Sur y Norte Uy Tengo gente Tengo gente Tengo gente Tengo gente abajo amor Tengo gente abajo Baja 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 Eita manito Comenzaste bien amor Se respetó la casa O sea Se me vinieron a meter A mi casa Lo puse a respetar Exacto Chavales Chavales Uy papurri Mira eso En qué momento Aquí acaban de llevarse uno Se lo funaron ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí amor Ahí aquí Ahí está Dale amor Dale Pero acércate Pero cálmate amor Pero yo quiero ver Cómo lo mata No me ha dado Dios ¿Qué? Me va a matar Él a mí Échale Para atrás Se subió Creo que se salió De la casa Yo creo que está arriba Uy le pegué No sé cuánto Pero le pegué Sube 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 Uy Me mata Me mata No le pego No le pego Uy Amor No le pegaba No le pegaba Porque estabas como abajo de él ¿No? Sí No le daba Por eso era No le pegaba a uno amor Pero bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno A ver Lo tenemos aquí al de abajo Porque él mató a uno acá Si no me recuerdo Si aquí está Uy Tenía doble vector Podríamos hacer vector Y no doble vector Pero no Creo que vamos a calmarnos un poco Vamos a relajarnos Vamos a mejorar Este chaleco y casco Porque hemos empezado bien Dos kills hermosas Lindas Preciosas No más que mi novia Porque mi novia Es la mejor de todas Y más bella del mundo ¡Qué hermoso! ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí va Lo tengo aquí amor Amor dale Eso 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 Ahí dentro Bueno Amor Te va a salir por allá Te va a salir por allá Vale lo busco Lo busco Lo busco Que está tocado Lo busco Que está tocado Está a un tiro amor Está a un tiro Cuidado Cuidado Me pegó fuerte Es demasiado rápido Es buenísimo Es bueno Es bueno Cuidado Cuidado Estuvo demasiado buena De verdad Amor Pero A punto A punto De reventarte Era bueno Pero Pero amor Tú eres más rápido ¡Eita! No encuentro fallas En su lógica Alguien tenía que morir Y no iba a ser yo Papurri A ver Ahora Hay un problemito Amor Es que me quedé Sin paredes No tengo para protegerme Solamente El Kronos Pero no dura Casi nada ¿Él no tenías gato? No has gasto Yo también Siendo él Lo hubiera gastado Pues si Está todo perdido No has gasto Claro A ver Puesto esto Puesto esto Me lleva un poquito más Una pared de hielo Una paredcita Que me sirve Amor Di Messi ¿Qué digas Messi? Messi Sí Messi Me sirve Está buena eso Está buena Está buena A ver Chicuelos Queda todavía Un montón de partidas Van como 5 minutos Y son como 20 Si llegó al final Pero si muero aquí Bueno Esta va a ser para el recuerdo A ver Es el primer intento Mira Lleva uno Lleva uno Lleva uno Lo acaso Lo acaso Vector Dale 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 Cálmate 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 Mira 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 No le pego Una Eso es Cúbrete Cúbrete No le levanto La mira Buena Buena Pa' donde iba Buena Estuvo super bien De verdad Estuvo buena Arda Buena Arda Dilo Dilo Buena Arda No pero con ganas Buena Arda Lo mataron Lo mataron No puede ser Uno me disparo Y lo mataron Lo mataron Por meterse Con el Dononino Dale Tranquila Gente Tranquila Tranquila Mano Tranquilito Tranquilito Manito Ahí tengo Ahí tengo Uno Manito Cuidado Amor Uy Amor Uy Ni vi Ni vi Ni vi Como lo mataron Ni yo vi Amor Ni yo lo vi No puede ser Esa si es toda Demasiado buena Eso es De gángster Amigos De gángsters Que buena jugada Me le metí en el crono Le reventé Venga Chepacá Deme la patita No le diste tiempo Ni de espabilar A ver chavales Cinco kills Que llevamos La partida Está buena Está buena Va a ir Va a ir Muy buena Así que bueno Vamos a ver Si encuentro A más gente Cam 18 vivos La zona Bastante grande Así que Puede que tarde Un ratito Encontrarnos O como puede Que esté A 3 centímetros De mí Ojalá que la gane La verdad Sería bueno Ganar la primera Si Como si estas cosas Pasaran Chicos En este momento Ustedes seguro No lo están viendo Pero si me está apagando La cámara Para una cantidad De veces Que es probable Que esté en medio PVP Y la cámara Esté apagada O mi novia Esté prendiéndole Y yo estoy dándome Ahí Así que Para que vayan Entendiéndolo Un poquito más No sé Donde se están matando Porque De que Mira Uy Chao Cheo Nos vemos Él no te vio Él no te vio Porque no te pegó Ni un tiro Si Si te imparó Pero yo Me puse el CR7 Que el CR7 Es como un escudo Ahí Que Ellos no me pueden dar Pero mis balas Y pueden salir De eso era que te quería preguntar ¿Qué diferencia hay de ese A la otra pared? No Eso no es una pared Es una habilidad Si esa es la diferencia Es una habilidad De que tú la colocas Y como que te crees Y como que te crees Un campo de fuerza Que la gente No te puede disparar Pero tú sí puedes disparar Voy a ir por acá Me voy a meter Donde justo No debería ir Hacia acá De ahí muchas casas Para estar campeando Y me puede parecer Uno con doble vector ¿Y por qué no deberías ir ahí? Porque es que Hay casas Donde pueden estar Escondidos ellos O estar en la altura Esperando que Pase una víctima Como yo Entonces no Uy Uy Miraco Ahora amor Está a un toque amor Voy Le caigo Le caigo Le caigo Le caigo Uy Ya sé que lo voy a meter Ballestazo Bien Uy 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 Le sigamos tirando ballestas Le pegamos otro mar Otro mar Y yo creo que ya Ya se me acabaron las ballestas Pero el tipo está tocado Está Sí, sí Está huyéndome Está huyéndome Creo que está atrás Ahí está Está metido acá ¡Hola! ¿Para dónde iba? Le hice la vida imposible amor Sí amor Total Se la hice imposible Ese lo acabó de estar diciendo Dios mío No tiene más nada que hacer No tiene No Hay uno cerca Amor, amor Cuidado Muy bien Tira 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 Se aparearon Bueno Gente, se apagó la cámara No pasa nada Ya se va a encender Uf Qué tiro Qué tiro Que le acabo de dar Papurri Papurri Qué tiro Qué tiro Cricks Ustedes lo vieron Ustedes lo sintieron Hasta un perito se me salió A ver, a ver, a ver La cámara se ve apagada Se está apagando cada 10 segundos, gente, no sé por qué Pero bueno, quedan dos enemigos ¿Será que gano la primera partida? Si gano la primera partida, creo que debe decir Wow, este novio es bueno, ¿eh? Me has demostrado que ha sido bueno, amor A ver, a ver, está bien, está bien Yo he confiado en ti y mira, lo has logrado A ver, a ver, a ver No tengo ballestazos, pero sé que aquí hay uno Debería haber uno ahí en esas paredes Digo yo, tal vez Puede que sí, puede que no Me voy a meter a zona A la cabezona Muy nerviosa Que también, ¿eh? Última segunda de partida Lo más probable es que la cámara se apague, gente No, si se apaga Vamos, amor, vamos que tú puedes, vamos A ver Están rodeando, ¿verdad? Sí, hay muchos carros Hay un carro, un tipo acá Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, 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 eso Buena, amor, buena Queda solo este Queda solo este Amor, tú puedes, tú puedes Amor, amor, amor Dale, amor, dale Qué nervio Amor, amor Dale, dale que tú puedes Tranqui, tranqui, amor Tranqui que me desespera Amor, no te va a matar No te va a matar Tú eres más buena La ganada Eso Esa ganada es buena Buena Uy, ¿qué? Estoy muy nerviosa Buena, 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 buena Oye Qué nervios Amor, no Amor, estás un toque No, 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 no Puede ser, amor Llévate a seguridad No, amor, no Amor, estuvo casi ¿Se apagó? Sí Pero igual se apagó porque iban a ver mi cara de desesperación Mi cara de tristeza No, amor Qué amor, casi Y era la primera del día, gente Yo ni siquiera, vean, fíjense Yo sé que está la cámara apagada en este momento Pero fíjense Que era la primera del día, gente Literalmente la primera que jugaba en el día Y lo hiciste súper bien Sí, sí Para ser la primera Está bien, está bien, está bien F, súper F por mí La pasan a la gente Así que vengan, amor Y vamos a despedirnos Y bueno, chicos Nos vemos en el siguiente video No olvides dejar su like Suscribirse Y comentar Si quieres más videos con mi novia Pique en el like, chicos 200.000 likes Para el próximo video Chao, chao, chicos Adiós